Video de clase, unidad 3 Hola estudiantes de técnicas de archivo En esta clase vamos a ver un tema que es muy importante Este tiene que ver con las responsabilidades de la persona que trabaja en el área de archivo ¿Por qué es importante? A veces las personas que entran a una empresa toman su rol, desempeñan sus funciones Pero no le dan la importancia que tiene dentro de la organización Es decir, cumple con sus funciones, si se hacen bien todo está normal Si se hacen mal no hay mayores inconvenientes El problema particular que tiene la persona que trabaja en el área de archivo Es que todas sus funciones van a trascender en la conservación de los documentos Es decir, la persona va a estar en un área que es muy exclusiva que es el archivo central En esta área está toda la historia de la empresa Cualquier adulteración de los documentos va a adulterar la historia de una empresa Este es el caso de las personas que no les importa si se pierde un documento o no Y lo dejan perder Cuando realmente se necesita o se va a construir la historia de la empresa La falta de este documento le quita veracidad a esa historia Por lo general se cree que las personas que trabajan en el área de archivo Van a organizarle los documentos a los demás Pero esto es errado La persona que trabaja en el área de archivo Simplemente hace la gestión del archivo central e histórico Porque el archivo de gestión va a ser la responsabilidad de cada uno de los dueños de ese archivo Por tanto, todos hacen parte del área de gestión documental Todos conservan, consultan y custodian documentos Pero los líderes y los trabajadores o los colaboradores del área de gestión documental Van a ser parte solo del archivo central Aquí reposa la historia de una empresa O de un país O de uno De una ciudad Cuando no se le hace una adecuada conservación a esos documentos Esa historia se pierde Colombia es un país sin memoria Esto lo podemos ver Porque cuando se incendió el Palacio de Justicia En la toma del M-19 Se quemaron todos los expedientes de los procesos jurídicos que se llevaban a cabo Entre ellos los extraditables Estos procesos se perdieron y se quedó en el olvido Y Colombia no se preocupó ni le dio mayor trascendencia a eso Si bien hubo víctimas Y es lamentable esta situación Pero también hay una información que se pierde Y sobre eso no se dice nada Ese es un tema que pasa a otro lado Porque Colombia no le da importancia a sus documentos Si eso sucede a un nivel tan amplio y tan grande como es el país ¿Qué sucede en las empresas? Que simplemente cualquier documento que se pierda Es un documento menos que hay que conservar Y no pasó a mayores Hay situaciones en las cuales personas hacen solicitudes Y al hacer una solicitud Se le da una respuesta Y esta persona obtiene lo que quiso Cuando se pierde la respuesta Y se pierde la solicitud La empresa no recuerda lo que se hizo Posiblemente el funcionario que respondió Lo puede saber Pero las personas salimos y entramos de las empresas Como no hay el documento Otra persona puede hacer la misma solicitud Se da cuenta de que no hay la respuesta No se sabe qué fue lo que se dijo en el momento Entonces él dice Es que a esta persona le dijeron eso Para evitarse problemas por el derecho a la igualdad Se le da la respuesta Sin saber si realmente fue lo que se estaba dando En estos casos La conservación de los documentos Tiene una vital importancia Porque las empresas Con esto se pueden evitar muchos inconvenientes Ahora Cuando estamos hablando de temas como la contabilidad Es necesario saber Que el responsable del área de archivo Tiene que conservar todos los soportes contables Que se han llevado a cabo durante un periodo de tiempo Estos son 10 años En los cuales Las cientes de control como la DIAN Pueden llegar a solicitar En caso de no tener esos documentos Y de que se pierdan Las sanciones pueden ser grandes Porque por ahí Se pueden presentar evasiones de impuestos Y diferentes delitos fiscales Que se dan en las empresas Cuando las personas no hacen este proceso adecuadamente Tenemos una situación muy grave Que nos implica mucha responsabilidad Si yo no empiezo a hacer Una gestión con responsabilidad De los documentos Estoy atentando contra la memoria de la empresa Contra la ética del archivista Y también estoy poniendo en riesgo Mi situación personal Como funcionario Porque estoy perdiendo lo que me confiaron Y estoy desempeñando mal mis funciones Gracias Gracias